...y tener más o menos claridad de fechas tanto para el inicio de esos cuatro foros de consulta que se plantean para escuchar las opiniones de expertos y de interesados y posteriormente decidir en qué sesiones y por cuánto tiempo las comisiones dictaminadas van a discutir los contenidos. Yo calculo que esto inicie para el mes de febrero, que podemos durante el mes de febrero empezar a trabajar en una de las cámaras, específicamente la Cámara de Diputados, pero con el acompañamiento y el aval de la Cámara de los Senadores. ¿Podemos decir que en el periodo de sesiones que inicia en febrero se aprobará la Ley de Seguridad Interior? Sí, sin duda. Yo creo que hay buenos márgenes de coincidencia, lo escuchamos el día de hoy. Los distintos proponentes de las iniciativas parecen advertir que hay enormes márgenes de coincidencia. Yo calculo que podemos resolver las divergencias aún prevalecientes en los contenidos y que en el periodo de febrero a abril podamos construir ya una política de legislación de manera integral y de manera completa y de consenso. Es importante también que despejemos cualquier sesgo, cualquier duda de que se está intentando legislar en materia de seguridad interior para contar con un instrumento que pueda ser utilizado para sofocar las protestas derivadas del aumento de las gasolinas. Eso es absolutamente falso, no hay ninguna intención en sentido y por eso es importante tomarnos el tiempo necesario para que no se confunda una cosa con la otra. Lo que estamos tratando de hacer es de resolver la participación de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad Pública en aquellos lugares donde han venido a suplir de manera prácticamente total a las instituciones de policía locales civiles. Nada tiene que ver con las protestas y nada tiene que ver con la intención del Estado mexicano de poder sofocar artificialmente esas protestas a partir del uso del Ejército. Senador, ¿por qué en las iniciativas de ley no se hace mención alguna a las violaciones sistemáticas? Porque no es su propósito, la ley no regula violaciones, la ley regula los margens de actuación de las instituciones, las violaciones se castigan en los tribunales, no tiene absolutamente nada que ver con una ley. ¿Se debería tomar el contexto dada la situación? No es materia legislativa, o sea, ¿cuál es la regla en relación con violaciones de derechos humanos? No tiene nada que ver esta ley, ni ninguna ley con las violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos son delitos y los delitos se castigan por los tribunales, no es materia legislativa. ¿Tienen que ir de la mano, o tienen los diputados ya también que sacar la ley que se aprobó aquí de mando único? Y así lo ha dicho el diputado Jorge Ramos, que son dos caras de una misma moneda. Hemos dicho que las intervenciones de las Fuerzas Armadas tienen que ver, o se explican en función de la debilidad crónica y de la capacidad de captura de los criminales sobre las instituciones civiles de policía. Y perdón, ¿no es suficiente con la que ya está allá? Porque incluso en la ley de mando único, bueno, en lo que se aprobó aquí, se habla de que gradualmente el ejército vaya saliendo de las calles. Es un territorio que establece claramente el retiro de las Fuerzas Armadas en cuanto a la sustitución de policías se vaya dando. Sí, en efecto, se trata de, insisto, de dos caras de una misma moneda. Y como lo ha dicho el diputado Jorge Ramos, es importante que la Cámara de Diputados avance en la aprobación de la reforma constitucional sobre el modelo de seguridad pública y que esta norma, la Ley de Seguridad Interior, genere la vía de salida de las Fuerzas Armadas precisamente para dar espacio a la sustitución de estas por parte de corporaciones civiles. Es importante resolver los dos elementos. Un buen modelo de seguridad pública que deje claro los tramos de responsabilidad y genere incentivos para la generación de capacidades en el orden local de policía y, por otro lado, la norma que regula la actuación de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. ¿Para qué lo planteará para que vayan en la mesa los dos temas? Sí, así está planteado desde el inicio, desde que presentamos la iniciativa de seguridad interior, lo dijimos con toda claridad, van de la mano, una se complementa con la otra y es importante que la Cámara de Diputados trabaje en la reforma constitucional mientras las dos cámaras trabajan en la Seguridad Interior. En materia de seguridad interior, ¿cómo resolverán el tema de los derechos humanos, senador? La iniciativa de César Camacho parece que es más laxa en el tema de, por ejemplo, intervenciones telefónicas y demás. En el caso de la iniciativa que presentó Acción Nacional en el Senado, queda absolutamente claro que todas las funciones de investigación están conducidas por autoridad civil y todas bajo control judicial. Bajo ninguna circunstancia las Fuerzas Armadas realizan tareas de investigación ni tampoco actos de molestia sin la autorización de los jueces. Queda absolutamente claro, se remite incluso al Código Nacional de Procedimientos Penales precisamente para dejar claro que las Fuerzas Armadas no tienen facultades de investigación ni tampoco facultades de intervenciones telefónicas, geolocalización o cualquier otro acto de molestia o de privación sin la autorización de jueces. Esa es la posición que debería quedar, la ha consensuado, ha buscado consensuado. Por supuesto, así lo hemos dicho con toda claridad, así lo escucharon ustedes hace un momento. Lo importante es que la participación excepcional de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior coexista con la vigencia plena de los derechos fundamentales. Hay algunas propuestas que plantean que las Fuerzas Armadas participen en el caso de suspensión de garantías. Eso es un despropósito, deben de coexistir cuando las Fuerzas Federales estén en territorio entre el gobierno y los sectores, precisamente para tapar el ojo al macho. Creo que la Coparmex ha puesto un punto en la agenda, ha dicho que es insuficiente estos anuncios, que la reducción, por ejemplo, del 10% de los salarios no es la medida para mitigar el enorme gasto corriente. Lo que está diciendo Coparmex, y tienen razón, es que la agenda de fortalecimiento de la economía, de reconstrucción del gasto, de alentar el crecimiento tiene que ser más profunda. Creo que hay que escuchar con mucha atención la posición de Coparmex, una posición valiente que se debe traducir en un llamado a la acción y sobre todo a que escuchemos sus planteamientos. Creo que lo importante es empezar a construir una agenda que reconstruya de manera integral nuestro sistema fiscal, pasando por supuesto por los ingresos, por el precio y los energéticos, pero también revisando profundamente el gasto público, los privilegios con los que cuentan, la clase política de los partidos y por supuesto también el enorme endeudamiento que tiene el país. ¿Es de una idea la ley del acuerdo, su senador? Yo creo que el acuerdo simplemente es un llamado a las buenas intenciones, no tiene absolutamente ningún contenido, yo no le veo una gran valía, son simplemente reediciones de buenas intenciones, vamos a trabajar en la productividad, vamos a trabajar en la competitividad, vamos a fortalecer el Estado de Derecho, vamos a generar mejores condiciones económicas. Creo que de repente se retotajo el tiempo, esta película yo ya la vi, la vi en los años 70 y no funcionó. Lo importante es empezar a... Es un pacto que se construyó creo a partir de la contingencia, a partir de una reacción por parte del gobierno derivado de las protestas y con razón derivado de lo que está sucediendo en el país. Creo que lo más importante es empezar a trabajar de manera más profunda. El gobierno de la República tiene una enorme coyuntura, una enorme coyuntura muy positiva. Es el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad a trabajar en un acuerdo fiscal integral, en un nuevo acuerdo fiscal que toque ingresos, que toque el gasto, que toque la deuda y que toque los incentivos al crecimiento. Y debe pasar fundamentalmente por políticas de Estado, por políticas fiscales, de gasto público, de reducción del endeudamiento y políticas que alienten el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, más allá de una foto y más allá de una firma. Pues ahora sí que no nos invitaron, por lo que entiendo, no invitaron al legislativo, por lo menos no vi una representación del legislativo cuando somos los legisladores los que decidimos buena parte de la política fiscal y también que en manos del legislativo está buena parte de las políticas públicas. Creo que se trató de generar una suerte de acuerdo coyuntural. Creo que hay cosas interesantes que hay que rescatar, pero creo que le falta mucho. Hay que escuchar estas voces de Coparmex, que han puesto un punto crítico en la mesa, pero sobre todo empezar a construir de fondo una revisión integral de la economía mexicana, de la estructura de nuestros mercados, de la forma en la que redistribuimos las cargas entre los ciudadanos y sobre todo hay que empezar a poner sobre la mesa la responsabilidad que tiene el Estado de hacer su parte y no cargarle la mano a los ciudadanos. ¿Qué procedería, senador, que el Congreso le hagan llamado, que el presidente se reúna con ustedes, diputados y senadores, precisamente para avanzar en este tema de análisis fiscal que usted propone? En democracia, por fortuna, un poder no convoca al otro, ni tampoco un partido a otro, ni tampoco una parte de la sociedad a otro. En democracia nos convocamos todos. Y creo que hay que tomar con mucha sedia lo que está pasando en el país y empezar a encontrar soluciones de fondo. Creo que es muy importante, dada la coyuntura la que vivimos, no solamente derivado del aumento de las gasolinas, de la situación que vive en nuestra economía, sino también del conjunto de incertidumbres que está poniendo la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es momento de empezar a preparar y a generar nuestras propias fortalezas, precisamente para poder enfrentar cualquier tipo de situación, por más desventajosa que sea. Es momento de que los mexicanos trabajemos en nuestras propias capacidades y fortalezas de cara a reducir cualquier escenario de incertidumbre. No, hay que convocarnos todos. Si el legislativo tiene una parte de responsabilidad, yo estoy seguro que vendrán iniciativas, ya se han presentado algunas, hay otras que se están preparando. Hay que empezar a trabajar en algunos temas pendientes, como por ejemplo la ley de salarios máximos, que regule con toda claridad el límite de las prestaciones de los servidores públicos, para mandar un mensaje muy clave de austeridad y sobre todo para reducir los privilegios con los que ha contado la clase política en los últimos años. Que se acaben los vales de gasolina, que se acaben los gastos excesivos, los gastos suntosos, que se acaben los gastos que no tienen ningún sentido. Es un esfuerzo de reducción importante del gasto público, pero también hay que reducir los programas sociales ineficientes, los programas rentistas que tiene el gobierno federal, los programas rentistas que tienen los gobiernos locales. Hay 3.500 programas sociales en el país. En promedio hay 111 programas sociales por cada estado. Yo no conozco 111 necesidades humanas. Significa que hay muchos programas sociales duplicados donde se va enorme cantidad de recursos. Gastamos 580 mil millones de pesos en gasto social y no hemos reducido un milimento a la pobreza. Algo está fallando y es momento de revisar en su integridad los impuestos, cómo estamos cobrando impuestos y quién está pagando los impuestos. Hay que revisar también la estructura que implican los precios de los energéticos, pero sobre todo hay que hincarle el colmillo con mucha seriedad al enorme gasto público que ha desalentado el crecimiento y que sobre todo ha distraído recursos que puedan estar en otra parte. Senador, sobre eso, el Reforma publicó ayer que el Senado aumentó 151 millones de pesos la nómina de asesores. En este caso, ¿qué opina usted? Me extrañó la nota, no conozco los detalles. Según yo, no hemos crecido en los últimos años el rubro de servicios personales. La verdad es que no le puedo opinar más de lo anterior. Creo que habíamos hecho un análisis muy importante en términos de reducción de servicios personales. Creo que se explica por una reclasificación contable. Ustedes recordarán que antes de la reorganización administrativa que derivó de la ley de transparencia, los grupos parlamentarios y los legisladores en lo particular pagaban a sus asesores, una lógica verdaderamente irregular. Buena parte de los servicios personales ya se trasladaron a la nómina central del Senado de la República para garantizar sus derechos y para centralizar el gasto. A lo mejor ahí está la explicación de ese excedente. No hay, por lo menos no recuerdo que hubiese una autorización de ampliar los recursos en materia de servicios personales. Sí hay una decisión derivada de la ley de reorganizar administrativamente y de impactar en la contabilidad central del Senado de la República el rubro de servicios personales. Creo que por ahí puede estar la explicación. Gracias a ustedes. Feliz año a todos. Feliz año a todos. ¿Cuánto que usted que tarde en salir la ley de seguridad interior? ¿Cuál debería ser el plazo dado al urgencio? Yo creo que debe ser durante el próximo periodo de sesiones ordinarias, que inicia el primero de febrero y termina el último día de abril. Y sobre todo hay que darle toda la serenidad, toda la cautela, todo el tiempo para resolver las objeciones, pero sobre todo para que no se confunda la intención de la seguridad interior con lo que está pasando en el país. Hay quienes dicen que estamos tratando de legislar en materia de seguridad interior para utilizar el ejército en contra de las protestas sociales derivadas de la gasolina. Nada tan falso como eso. Lo que estamos tratando de hacer es resolver un problema de país, que es la aparición de las fuerzas armadas centrales de seguridad pública. Nada tiene que ver con las protestas y hay que dejar despejada esa duda, esa suerte de sospecha y precisamente hay que darnos el tiempo que sea necesario para hacer una buena ley. Le digo porque el senador Escudero decía que en un mes, que en 30 días puede quedar lista. Tengo que darle el espacio, dependerá de los consensos. Estamos prácticamente a la mitad del mes de enero. No se ve ya posibilidad alguna de un periodo de sesiones extraordinarias. El periodo inicia en dos semanas y el periodo va a ser el espacio suficiente para poder encontrar los consensos. Tendrá que pasar por las dos cámaras. Como ha dicho el diputado Jorge Camacho, se impone también avanzar en la reforma concesional en materia de mando mixto. Tenemos muchas cosas por hacer y hay que darnos el tiempo y con toda serenidad. Cuando tengamos despejadas cualquier sospecha, duda, en razón del contenido y los propósitos de esta iniciativa, de esta ley, vayamos a los plenos. Mientras tanto, démonos el espacio de convencer a la gente.